Música Ahí en el cinturón de la cancha, en el centro del campo, acumulando... ¡Qué dera! ¡Está! Micbone Adelantado, es en la mía pronta, este fue de nuevo, la pegado con la cancha de ese disparo, ¡il se醒èmlo más, el resultado de estar bien parado entre siete balones! Ahí lo de atrás, y se queda con la pilota después de la carga, marchicio, se queda con la pilota después de la carga, se viene un lateral, lateral, ¿Cuál disparo al arco? Una muy buena... La carota que abandona y saque de manos Luz Capille Ahí se viene en el centro Espeja en el detenido Ojo, el carito que se viene en el centro de esquina Muy cerca que tuvieron de marcar desde ese tiro Marco Reus Lo dejo... Reus El arquero y una actuación brillante Tiro de esquina que puede hacer mucho daño Se arpa y le pega Buena tapada pero no evita el tiro de esquina Y ahí abre el pelotazo al frente Espectacular disparo Ha estado formidable el arquero Un tiro de esquina más Le pega de cabeza Brillante el arquero Tiro de esquina otra vez Buena tapada el arquero Tapa con el oro de precisión Tiro de esquina que se han realizado durante el partido ¡Mazzucchi! ¡Gol! 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 Y siguen dejando espacio. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y ahí se va la pelota para que se repita. Y ahí se va la pelota. Y ya está todo listo. Y ahí se va la pelota. Y ahí se va la pelota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!